La mañana de este viernes 24 de enero, estudiantes de segundo de bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús practicaron el pluching, una nueva modalidad deportiva que se trata de salir a correr e ir recogiendo los desperdicios que van encontrando por el camino. Es así que con fundas y guantes recogieron los desperdicios en la plaza central. Mientras se hace ejercicio, se ayuda también al medio ambiente y es con el fin porque en esta semana se celebra el Día del Medio Ambiente, por eso lo hemos realizado. Neiva Gutiérrez, docente de ciencias naturales y biología, explica que el principal objetivo es fomentar en los estudiantes una conciencia del cuidado del medio ambiente. Un poco de tomar conciencia, de colocar la basura en su lugar, claro que hemos visto que Loja en realidad somos la ciudad incluso muy limpia, así estamos viendo que en el parque en realidad había muy poca basura. Espera que esta iniciativa sea replicada por la ciudadanía como una responsabilidad social, compromiso con el medio ambiente y la conservación de su entorno. Hemos visto que aquí en Loja igual se practica el deporte, que en las mañanas salen a trotar y sería interesante que mientras van trotando pues colaboren también con el medio ambiente de ir recogiendo la basura. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Paulina Pucha.